Fidalgo sorprende a todos y cuenta dónde jugará Chivas se queda sin Kate Cowell. Además, Henry ningunea Tigres y confirman al AM en Estados Unidos. Vamos con el mexicanatas de este día. Chivas se queda sin Cowell. Dentro de las Chivas van a haber muchos movimientos de cara al mercado de fichajes. Entre bajas y algunos jugadores que van a llegar, se espera un mercado movido. Pero a Kate Cowell lo van a perder sin que deje de pertenecer al rebaño y no. No hablamos de un préstamo. El asunto está en que, según informa Jesús Bernal, Chivas no podrá contar con Cowell para la Leagues Cup. Y es que si bien Cowell no fue integrado para los futbolistas que van a jugar Copa América, es un hecho que sí jugará los Juegos Olímpicos. Los Juegos de París se van a jugar entre julio y agosto, mismas fechas en las que se juega la Leagues Cup, por lo que será baja para enfrentar este torneo donde Chivas va a enfrentar a San José y al Galaxy. ¿Creen que el vaquero Cowell será una baja importante para Chivas en la Leagues Cup? Leo su opinión en los comentarios. Henry ningunea a Tigres. Se juega la gran final, Gambeteros. Comienza el primer partido por la 15 para la América o la décima para Cruz Azul. Ayer hubo día de medios previo al partido de ida y sin duda alguna quien llamó mucho la atención fue Henry Martin, pues para muchos aficionados el Capitán Azul Crema ningunó a los Tigres. Y es que justo en conferencia de prensa resaltó la importancia que tienen tanto Cruz Azul y como América, no solo en afición, sino en poder de convocatoria también para la prensa del país. Y aquí fue donde Henry soltó lo que muchos dicen es la ninguneada, pues aseguró que en la final pasada contra Tigres no había tanta prensa como la hubo para el día de medios de la final contra Cruz Azul. Es un sabor especial, un clásico en una final, se vive diferente. En la final pasada no había esta cantidad de medios. Cuando fue contra Tigres no había esta repercusión que pueda tener al ser la Ciudad de México. De inmediato muchos comenzaron a decir que esto es una tremenda ninguneada a Tigres. Pero hay que ser realistas, Gambeteros. Dos de los llamados grandes del fútbol mexicano están en una gran final. Es normal que haya más convocatoria. Pero ustedes, ¿qué dicen, Gambeteros? ¿Fue una ninguneada o solo un golpe de realidad de parte de gente? Posible intercambio entre Chivas y Rayados. Ya les dijimos hace ratito que Chivas va a tener un mercado bastante movido. Pero si esto se hace realidad, muchos estarán de acuerdo y otros no. Dentro del rebaño podrían dejar ir al Pocho Guzmán. Rayados insiste en su fichaje y a pesar de que bajó bastante su nivel, parece que para el Tan Ortiz es uno de sus máximos deseos. Y en Rayados quieren aprovechar que Chivas busca por lo menos dos de sus futbolistas, por lo que un intercambio ya empieza a sonar. De acuerdo a información del periódico Le Universal, dentro de Rayados están dispuestos a ofrecer a Jesús Gallardo como moneda de cambio por el Pocho Guzmán. De momento es una posibilidad nada más. Honestamente no creemos que para Chivas sea buen negocio. No por demeritar a Jesús Gallardo, pero el Pocho es un hombre importante para Fernando Gago en Chivas. Dentro del rebaño saben que si Pocho se recupera de los temas personales que tuvo este último torneo, es uno de los mejores jugadores no solo de su plantilla, sino de toda la liga. Pero vamos a hacer algo gambeteros, como una tipo encuesta, en los comentarios si se hace realidad este intercambio. ¿Quién cree que termine ganando? ¿Chivas o Rayados? Comenten el nombre del equipo que piensan le conviene más este intercambio. 7. Buce quiere a Ponchito. Ahora que se ha filtrado Ponchito González será uno de los transferibles de Rayados, Buce Ticci va a la carga por el jugador y le ha pedido a la directiva de Mazatlán que haga todo lo posible para que pueda llegar a su equipo, pues es un futbolista muy importante para su proyecto. 6. Miguel Barbieri queda como agente libre. Tras no querer renovar con Gallos Blancos y no entrar en los planes de Cholos, quedará como agente libre el próximo 30 de junio. Ya veremos si consigue equipo dentro de México, pues tiene algunas ofertas. 5. Cruz Azul se interesa en Nico Ibáñez. En caso de que la máquina no consiga a los delanteros que quieren, sobre todo el delantero griego del Atlanta United, el plan B del equipo es nada más y nada menos que Nico Ibáñez, futbolista de los Tigres, que podría llegar a Cruz Azul. 4. Le ganan refuerzo al Puebla. Apenas ayer les informamos que el Puebla buscaba a Adrián Mora y ahora los rojinegros del Atlas se han adelantado. Los tapatíos han conseguido llegar a un acuerdo con Toluca por el jugador para que llegue cedido a préstamo por un año, así que será jugador de los zorros. 3. Pachuca rechaza trueque. Si bien para Chivas era un buen negocio, para Pachuca no lo fue así. Y es que justo ayer les mencionamos que JJ Macías podía pasar a los Tuzos en un intercambio por el Chiquito Sánchez. En Pachuca ya dijeron que no, que su jugador se va solamente si hay mucho dinero de por medio. Nada de andar bajando el precio con jugadores. 2. Yardini afirma que no es favorito. A lo mejor para quitarse la presión y ponerle más a Cruz Azul, pero el entrenador de la América aseguró que su equipo no es el favorito, quitándose esa etiqueta por completo, asegurando que llegan igual de bien ambos equipos. 1. Chivas le pone precio al Tiva. Lo principal es su renovación, pero en caso de no conseguirla, para el mercado de verano, si es que se va el Tiva Sepúlveda, las Chivas solo quieren escuchar ofertas de mínimo 8 millones de dólares. El detalle es que con su contrato que termina en diciembre, lo más seguro es que ningún equipo le vaya a ofrecer esa cantidad por el jugador. Y no más porque ando de buenas, ahí les va una gambetita extra. Nos cuenta Felipe Galindo que en Rayados, Rodrigo Aguirre se despide de sus compañeros. Fue notificado por la directiva que no entra en los planes para el próximo torneo y por lo mismo ha decidido rescindirle su contrato. ¿Creen que al Búfalo le alcance para jugar en otro equipo de la Liga MX? La verdad es que es un buen futbolista, pero en Rayados nada más no le dio. Quizá volver al Necaxa le venga bien en su carrera, ¿no creen? Confirman a la América en Estados Unidos. Y no, no hablamos que vayan a ir a jugar un amistoso por allá ni nada de eso. Van a ser partidos oficiales. Santiago Baños ha confirmado en charla con Alejandro Arbañanos que la final contra Cruz Azul será el último partido en el Estadio Azteca. Pero lo que emociona a todos realmente es que el presidente deportivo de las Águilas confirmó que hay pláticas para jugar en distintos estadios dentro de México y hasta en Estados Unidos. Hay que recordar que la FIFA ha permitido que partidos de liga se puedan jugar en otros países, aunque es un hecho que hay un montón de factores para que se pueda hacer realidad, sobre todo si el equipo rival acepta o no ir a jugar un partido fuera del país. Lo que es un hecho es que no todos los partidos de la América serán fuera del país o fuera de la Ciudad de México. Baños deja claro que como estadio base usarán el Ciudad de los Deportes, por lo que compartirá estadio con Cruz Azul y Atlante. Las posibles sedes fuera de Ciudad de México son Querétaro y Morelia, pero ya veremos dónde jugarán las Águilas. ¿Les parece buena idea que la América juegue en muchas partes de México? Déjanos su opinión aquí en los comentarios. Fidalgo sorprende a todos y confirma dónde jugará. El primero en reportar la salida de Fidalgo tras perder contra Pachuca y quedar fuera del Mundial de Clubes fue Gibran Araique. Y miren, si lo dice Gibran, algo de cierto debe haber. Él sigue muy de cerca a la América y siempre su información suele ser real. Pero Fidalgo ya salió a decir que se equivocó. El maguito dejó claro que sabe que van a venir ofertas de Europa, pero afirmó que seguirá en el América. La final contra Cruz Azul no será su último partido con las Águilas, como muchos afirman. Ni siquiera es eso de que si gano el bicampeonato me voy a ir o si no lo gano también y si no me quedo. No es nada de eso. A día de hoy estoy en el Club América. Estoy convencido que no va a ser mi último partido en el Club América esta final. Por si fuera poco, dejó claro que no hay nada hecho. Eso de que se va y de que ya tiene todo arreglado, para nada. Él seguirá en las Águilas. No hay nada que esté hecho. Claro que no. O sea, lo que pasa es que solo leo cosas de no, Álvaro ya se va, Álvaro ya está en Europa. No, eso es mentira. A día de hoy estoy firme en el club. Claro que esto no sorprende a todos, pues como bien lo dice Juanca, la fuente que lanzó la noticia de su partida es más que confiable. Pero parece que el español quiere seguir más tiempo en el AME, sobre todo después de afirmar que en una de esas sí podría jugar para México. Pero ya saben gambeteros, dicho por el mismo Fidalgo, no se va a mover de las águilas.